¿Vamos a deporte o música? Sí, qué sé yo. Vos elegí vos. Deporte, personalidades, ¿qué será? ¿Querés personalidades? Personalidades. Marcamos personalidades. A ver qué nos toca. ¿Qué será personalidades? No sé. La Mona Jiménez, El Potro Rodrigo y Walter Olmos nacieron en Córdoba. ¿Verdadero o falso? Yo creo que sé. Yo también. Ya sé, es que no, estamos al horno los dos. No, pero sí. Pueden usar los comodines, es muy importante que la abran a Petrusca. No, pero esta respuesta es... No hay nada raro, ¿no? No sé, porque hay uno por ahí que se fue a vivir a Córdoba, pero no se lo ha tragado. Claro, no, pará. ¿Y Walter Olmos? El Potro Rodrigo es Córdoba. Y la Mona Jiménez. También. El emblema. El Walter Olmos también. Para mí sí, es re verdadero. Sí, para mí es verdadero. No tengo dudas. Bueno, dale, es verdadero. Es verdadero. Bueno, con tanta seguridad, marcamos verdadero entonces. La Mona Jiménez, el Potro Rodrigo y Walter Olmos nacieron en Córdoba. Acá Diego dice que esto es verdadero. ¿Es así? No. Walter Olmos nació en Catamarca. ¿Viste? Nunca lo hubiera imaginado, nunca. Ojalá que no tenga nada Petrushka, ¿no? Ah, claro. Ahora tendría que estar así a Petrushka. Poder jugar con el interior de Petrushka. Porque lo que hay adentro lo pardista. Voy a abrirla yo a Petrushka. Me parecía muy obvia la... Bueno, vos lo dijiste. Vamos que todavía hay tiempo de recuperarse de esta situación. Ahora tenemos que pedir, ¿sabes qué? Que Petrushka esté vacía. Que esté vacía, tal cual. Eso sería lo mejor que nos podría pasar. O 25. O 25. O 25.000 en su defecto. O vacía, mejor. Petrushka, te voy a pedir permiso o te voy a abrir. Vamos. Me da impresión. Vamos, gripa cero, cero, cero. Que esté vacía, Petrushka, por favor. Vamos. ¡Bien! ¡Feliz este! Algo bueno. Bien. Qué bien sacaron las vacías. Aparte, agarramos y la puesta. En la puesta, espectacular. Están en cero. Una vacía no afecta. En nada, no pasó nada. Acá no pasó nada. Perfecto. Agarramos y la tenemos agarrada. ¿Estamos bien? Bueno, bien. Ya está. Un problema menos. Un problema menos. Respiremos. Y vamos a pasar a la próxima mamusca que tiene presentación.